El día jueves 27 representantes de la asamblea se reunieron con el presidente de la comuna 6, Marcelo Iambrich, el mismo que en el 2009 mandó a desalojar la huerta orgásmica en Caballito. Se le solicitó al señor Iambrich el proyecto de enrejado, incluido el presupuesto total de la obra. La respuesta fue que debido a la mudanza todo se encontraba en cajas. Sostuvo que al realizarse el último encuentro del presupuesto participativo, los vecinos pidieron enrejar el parque. Los representantes de la asamblea solicitaron las actas de este encuentro, pero aparentemente también se encontraban en cajas. El plazo final fijado para una respuesta es este lunes 1 de octubre. Recordamos que el encargado de ejecutar este tipo de proyectos es el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido por el señor Diego Santilli. Por eso se están realizando este fin de semana numerosas actividades culturales, las bandas, el laberinto cultural del lado de adentro, las flías, para así acercar la problemática a quienes día a día disfrutan de un parque sin rejas. Miércoles pasado llegamos, nos avisaron que estaban poniendo las rejas y bueno, nos autoconvocamos y a partir de ahí se hicieron varias medidas. Una, hay un acampe permanente, fundamentalmente con gente de los feriantes y otros compañeros. Después, y sí, habíamos hecho ya notas a varios lugares. Llevamos notas preguntando por qué las rejas al Ministerio de Espacio Público, Santilli, a la Junta Comunal, la Junta Comunal número 6 y a la Comisión de Espacio Público. Y cortamos en dos oportunidades la calle, en Ángel Gallardo y Camargo. Estamos haciendo este festival que ustedes están viendo, de bueno, de todos los artistas y todos aquellos que quisieran participar y mostrar su hacer. En esta cosa nosotros estamos convencidos de que en realidad los parques tienen que ser espacio público, con esta diversidad cultural que tenemos y mostrarla. Pedimos, algunos pedimos y lo que tenemos que consensuar es tratar de hacer una mesa en un lugar, podemos discutir todos los problemas del parque centenario, pero el problema del parque no son las rejas. Hay muchísimos problemas del parque, no que lo mantiene el gobierno, montones de cosas. Entonces, en ese lugar es donde había que poder sentarse, junto con el gobierno, obviamente, y discutir y plantear los problemas y arreglar los conflictos que hay. Porque hace dos años en la legislatura se aprobó un plan de manejo del parque centenario y el gobierno la vetó. O sea, me parece que el gobierno, en realidad el gobierno de Macri no es el que dialoga con nadie. Si el parque es público, no tiene por qué tener reja. A partir de ahí nosotros podemos discutir muchas cosas, muchas desidias, como dicen los compañeros acá, que vienen sucediendo hace varios años. Nosotros hacemos hincapié en algunas cosas, como por ejemplo, el cuerpo humano tiene el 80% de agua, nosotros necesitamos agua para tomar, para beber, y sin embargo todos los bebederos no funcionan, ninguno. No, eso por un lado, pero eso es por desidia del gobierno de que no arreglan las cosas. Todos los sistemas para hacer deporte están todos destruidos, los tachos de basura están oxidados, todos destruidos, el sistema de riego como el gobe no funciona. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno, ¿qué es lo que hizo? Está en regadera primero el círculo central, el anillo interior, lo que llamamos. ¿Y qué es lo que hizo? Mantuvo la parte interior, ¿sí? La parte de afuera la dejó, la dejó, la dejó de caer, la dejó de caer. Vemos que hay una predisposición a dejar que el parque se decaiga para después también tener una excusa de por qué poner las rejas. Y nosotros entendemos que con eso no soluciona ningún problema. Al contrario, creo que lo genera. En principio porque está avasallando los derechos de los ciudadanos. El ciudadano tiene derecho a transitar por el parque, como cualquier parte de la ciudad, las 24 horas del día. Y no que te vengan a poner una reja, te pongan un horario para decidir a qué hora entras vos y a qué hora salís. En segundo lugar, queremos saber dónde fue a parar el presupuesto que se destinó para el mantenimiento del parque centenario. ¿Quién se quedó con esa plata? Porque acá el mantenimiento no se hace. Y por el otro lado, en caso de que se llegue a rejar, nosotros como feriantes tenemos muchísimos compañeros que van a ser afectados, que van a perder su fuente de trabajo. Por ende, nosotros tenemos una asamblea y un acampe permanente en el lugar donde comenzaron las obras. Invitamos a los vecinos y pacientes a que se acerquen. No, nosotros vamos a continuar el acampe hasta no tener una respuesta positiva por parte del gobierno. Convocamos a su vez a todas las organizaciones sociales, universitarias, barriales, de derechos humanos, culturales, vecinos, usuarios, trabajadores, feriantes y otros espacios para que se acerquen a dar su apoyo a esta resistencia que va a tener que fortalecerse. Las rejas no se están colocando ahora, pero no descartamos un embate de este gobierno que se caracteriza por la represión y los desalojos. El acampe se está sosteniendo con mucho esfuerzo y la lucha va a ser larga. También agradecemos carpas, fideos, yerba, visitas, difusión, apropiación de la lucha y del espacio público. El jefe de gobierno, ingeniero Mauricio Macri, se encuentra procesado y llamado a juicio oral por el caso de escuchas ilegales. Nos preguntamos entonces quién debería estar tras las rejas. Asamblea del Parque Centenario, no a las rejas. Muchas gracias. Gracias.